La gana nos desarrolla, nos pida, nos comunidad, nos identidad Respeta vos me, respeta, valora vos me Vos vida ta unico, no tirele a fo Un vida sin droga, mucho mas lo voy a lograr El control ta botinue, un principio para fe Tu vida sin droga, mucho mas lo voy a lograr Hey, ta botan de cd, no has ni nada pa' lo arrepentir Be smart, don't start, fundación antidroga a rubar ta cubo